Y nos vamos ahora mismo, nuestro helicóptero está sobrevolando el Hotel Puerta de América y nos vamos hasta ahí porque tenemos a Celia acompañada, acompañadísima ahora mismo del rompecorazones de moda de Juanes. ¡Qué suerte, Celia! Bueno, yo soy una mujer muy afortunada porque es verdad que esto de estar aquí con Juanes es todo un privilegio, pero tengo que decir que es un hombre muy familiar, así que vamos a dejarle ahí. Y pues Juanes ha venido hoy porque a pesar de que hasta el 26 de junio no va a venir a nuestra ciudad para cantar, ha querido presentarnos su gira, la parte de su gira que va a ser en España. El 26 de junio estará aquí con ese Vida Tour y dice que se va a dejar la piel en el escenario, pero es que este chico lleva ya muchos años dejándose la piel en el escenario porque cualquiera diría, señor Juanes, oyéndole a E, que usted empezó cantando heavy metal. ¿Cómo te parece? Yo empecé a los 13 años, más o menos 14 años, tocando metal fuerte en Medellín y bueno, a medida de todos los años se fue transformando, pero realmente mi primer acercamiento a la música fue a los 5 o 6 años de edad a través de la música popular. Y él se llama Juan Esteban. Vamos a intentar que ande que le da un poquito de vértigo a esto del Hotel América porque fíjense, le estamos poniendo un compromiso, es lo que tenemos los de Madrid directo. Le da mucho vértigo, pero ha dicho, bueno, venga, va. Este chico que se llama Juan Esteban, en realidad, su nombre artístico de Juanes es porque era tu nombre familiar. Sí, yo me llamo Juan Esteban Aristizabal y mi padre pues comenzó desde muy pequeño a decirme Juanes, como una abreviación del nombre. Y así se quedó Juanes en el colegio, Juanes en el barrio, los amigos, hasta hoy. ¿Y cómo se queda el cuerpo cuando la revista Time dice de uno que es una de las 100 personas más influyentes del planeta? Pues realmente yo no me la creo. Para mí es una sensación muy extraña y realmente no me veo así. Yo creo que soy una persona que está aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y comprometido hasta la médula. Es uno de esos artistas que ha decidido que no solo va a pasar por... Va haciendo así porque es que parece como que la parte de así, esa te da menos miedo, ¿no? Te da miedo a saberos, Celia. No me extraña, me parece que flotamos. Pero yo estoy un poco flotando pero porque estoy a su lado, sobre todo porque estoy a su lado. Pero decía que Juanes es un artista comprometido, es un artista capaz de organizar casi en unas horas un súper concierto porque las tropas de tres países, el suyo, Venezuela y Ecuador, empiezan como a moverse y montas la que montas rápidamente con ayuda de tus amigos o cómo se monta una. Es un concierto gratuito ante tanta gente para decir, vamos a buscar la paz. Yo diría que con mucha voluntad, con concepto, con amigos que te apoyan, con la ciudadanía, con la música. Yo creo que va mucho más allá de simplemente grabar una canción o un disco. La música es una forma de construir paz, el arte es una forma de construir paz. Pero es más fácil cuando uno es famoso conseguir todas esas cosas, sinceramente, Juanes. A ver, yo creo que el hecho de tener algún reconocimiento puede abrir puertas, pero yo conozco mucha gente que es muy comprometida, que nadie conoce y que hace un trabajo maravilloso. Digamos que eso depende, ¿no? Pues nueve millones de copias vendidas ya en todo el mundo, es capaz de cantar hasta en Japón, pero el 26 de junio va a estar en Madrid con un espectáculo que dice que es exactamente igual que ha estado llevando por todo Estados Unidos. ¿Eso es verdad? Es verdad y es un show totalmente diferente a todo lo que hemos hecho antes, así que los invito porque va a estar buenísimo, buenísimo. Es un show de dos horas, de mucha energía, pasamos por todos los discos, es una fiesta en la que celebramos todo, el amor, el desamor. Bueno, pues nosotros estaremos, nosotros se lo contaremos y solamente un dato, porque se lo tengo que decir, su hija pequeña se llama Paloma, ahí está el nombre madrileño que le ha puesto a la nena. Es verdad. Hasta luego. Hasta luego.